No apartéis la vista del camino ni un instante, ¿está claro? Que no pase nadie. ¡Leandro! ¡Allí! ¡Vaya, vaya! ¡Mira que ha salido de su agujero para morir! Está casi muerto. ¡Rematadlo! ¡No! ¡Traedme su cabeza o arrojaos al vacío en el cañón! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Jump'd! ¡Suscríbete! Con lo fácil que era esto... ¡Gracias! 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 ¿De dónde crees que es? ¡A por él! ¡Allí! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Qué está pasando en este agujero de mierda? ¿Quién vio al asesino? No... Será otro mercenario, supongo. ¿Dónde lo he visto yo antes? ¡Deprisa! ¡Atrapad a ese cabrón! Si dejas de correr, trae la mano izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Virgen Santa, protégenos! ¡Qué demonios! ¡Muerto! ¡Guardias! ¡Maldita sea! ¿Qué ha pasado? ¡Si sabes algo, habla inmediatamente! ¡Grablos! ¡Esto no me gusta! ¡Debería buscar ayuda! ¡No! ¡Debería irme! ¡No! 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 ¡